Continuamos Y se perdonan Es el corrido de Juan Marta Lo que repitieron hace reto Vamos a darle el sol Los mía que está ahora Y la luz de la mañana No lo repitieron Sin tu lugar Cristo de Escuela No hay otra vez, porque así se medía Tenía presión, y seré, que es toda mía 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4